En un adoquín los niños juegan en un parque Las madres charla que charla mientras se pasan las tardes En un adoquín las chavalas y los chavales Se van lanzando te quiero en cuatro redes sociales En un adoquín Rashima el dice su estampa Se cagan dos policías que le han quitado el tormenta En un adoquín señora con permanente Con su carrito en la mano entran al súper de enfrente Una muchacha va y se tropieza justo delante de un barrendero Un kiosquero saca la prensa con las noticias del mundo entero Y hay mucha gente que está quemada en la parada seguramente Ya llega tarde la línea 20 y es que aquí nadie va a hacer nada Y van con su no parar con su pan de cada día Ni con tanta sangre fría se olvidan de respirar Ellos van con sus trajines con sus errores y aciertos Será que esos adoquines están más vivos que muertos Y están más vivos que muertos 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 En un adoquín millones de gabardinas Se ponen todas de acuerdo En horario de oficina En un adoquín van comentando la prensa Y es que el Madrid este año Está fatal en defensa Súper importante En un adoquín dos hombres hablan muy fuerte Y el uno convence al otro Rajando del presidente En un adoquín con tan poco disimulo La chica cruza la esquina El chico le mira el culo Y hay un gitano vendiendo flores Necesitan mucho pa' que lo vean Y hay golondrinas en los barcones Y caen goterones de la sopea Y están contando que el otro día Han atracado en esa farmacia ¿Por qué ha tocado aquí esa desgracia Y que no hace nada la policía? Y van con su no parar Con su pan de cada día Y con tanta sangre fría Y con tanta sangre fría Se olvidan de respirar Y con tanta sangre fría 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 Y estás más vivo que muerto, estás más vivo que muerto En un adoquín Maritos Domingos